La Comunidad Española de Cuidados Paliativos. Buenos días, queridos colegas y amigos, Mark y José Carlos, queridos compañeros todos del mundo de los cuidados paliativos. Un mundo tan grande como el mundo real, seguramente, puesto que es cosa de todos el vivir hasta el final de nuestros días. Todos estamos vivos hasta el último día de nuestra vida, eso no lo puede cambiar nadie. Y todos en algún momento acompañamos y a nosotros nos toca, cada día, acompañar a quienes mueren. Un mundo tan grande, digo, como el real mundo tan pequeño, por otro lado, porque el mundo de los que nos dedicamos a los cuidados paliativos es muy concreto, nos conocemos casi todos y formamos todavía, yo creo, que somos nada más que en la SEPAL, casi 2.000 socios, formamos como una gran familia todavía. Y hay muchísimos lazos de unión. Por eso que yo os considero un poco también como una gran familia, me permito compartir con vosotros que hoy es un día triste y de luto para la SEPAL y de duelo. Y quiero recordar aquí a nuestra compañera, la directora de la revista Medicina Paliativa, que está hoy velando a su niño pequeño de 13 años que murió ayer en accidente, en la noche pasada. Entonces, seguro que cualquiera de nosotros tiene en su interior un momento de recuerdo para ella y de apoyo que seguro que le llega. Entonces, digo que por ese motivo, en nombre de la SEPAL, es para mí un placer acompañaros hoy, en este momento difícil, y tener la oportunidad de acompañaros en esta mesa, en la que además están representadas tres instituciones que no entienden los cuidados paliativos, sin un reconocimiento de la dimensión espiritual de la persona, de la dimensión espiritual del ser humano, y sin una incorporación de lo espiritual en la atención al paciente. Porque para la SEPAL, la espiritualidad, digo para la SEPAL, lo mismo que para el Centro de Humanización, para los religiosos caminos, para la Fundación Acaisa, no constituye la espiritualidad un elemento más del abordaje integral, el clásico físico, emocional, social, espiritual, no es un elemento más, sino que creo que tenemos claro que lo espiritual es la propia esencia de la atención al final de la vida, es el núcleo de la atención al final de la vida. Y por eso la empatía, el acompañamiento, la búsqueda del sentido de la vida, el fomento de la relación con los demás, la introspección, la orientación religiosa, siempre desde una perspectiva a priori a confesional, o el respeto, pues son tan importantes como la rotación opioide, la asepsia, el drenaje linfático, la paracentesis o el cambio de los pañales, que también es muy importante, ¿no? Al menos tan importante como todo eso. Conscientes de eso, conscientes de que eso adquiría una gran importancia, pero también conscientes de que teníamos una bastante precaria preparación en general en lo espiritual, en este arte de hacer cuidados paliativos, porque le habíamos dado más importancia a otros temas, como lo físico, los síntomas y quizás el campo de las emociones. La SECPAL empezó hace unos años, y esto no hay que atribuírmelo ni a mí ni a mi equipo, porque fueron los equipos anteriores quienes lo comenzaron. La SECPAL empezó hace unos años un proceso de discriminación positiva hacia este campo de atención, ¿no? Más centrado en la persona y más centrado en lo que rodea a la persona. De esa forma, nuestra sociedad científica, de alguna manera, vuelve a sus orígenes, ¿no? Aquellos orígenes que impulsaron a Cicely Sanders a diseñar una orientación diferente y, por cierto, mucho más efectiva desde entonces en el manejo sanitario y social de los moribundos, ¿no? De quienes mueren o de quienes están cercanos al final de la vida. Suerte que en aquel momento, cuando SECPAL empezó a dar ese viraje, pues nos encontramos con buenos maestros, ¿no? Y por eso estoy tan contento de estar en esta mesa. Buenos maestros como José Carlos Bermejo, ¿no? Bermejo, al frente del Centro de Humanización de la Salud, con los religiosos Camilos. Y os recuerdo, y lo he comentado con él justo antes, que cuando yo era residente, y creo que ha llovido, no diré la fecha, José Carlos, ¿eh? Ha llovido ya bastante y hace bastantes años, pues ya aprendíamos de la revista Humanizar, que daba entonces sus primeros pasos, ¿no? Suerte que hemos encontrado también en este camino unos compañeros de viaje, como la Fundación Acaixa, que han sabido entender esta prioridad y esta necesidad con una sensibilidad exquisita. Y no solo han querido apoyarnos, ¿no?, como pueden hacer otras instituciones, sino que lo han incorporado dentro de sus valores y de sus principios. Y entonces no apoyan, sino que acompañan. Y este reto, pues es una meta también para la Fundación Acaixa, ¿no? Es obvio. Y así, pues de la mano se va muchísimo mejor. Y suerte, finalmente, de poder contar dentro del equipo de espiritualidad de la Secpal, con el doctor Enric Benito, al frente de un grupo que ha resultado ser excelente y que muchos, o prácticamente todos, estáis por aquí. Y estoy convencido que en manos de Enric el Titanic seguramente no se hubiera hundido. O si se hubiera hundido, pues lo hubiera hecho despacito, balanceándose de lado a lado y no hubiera caído en picao 4.000 metros para abajo, ¿no? Hubiera sido mucho más agradable, segurísimo. Basta con estar con él un ratito para darse cuenta de eso. Ya te dije que lo del faro no lo iba a comentar Enric. Gracias a ellos, gracias a todos vosotros, yo creo que está cambiando la orientación de la atención al paciente en situación terminal en España y yo os doy la enhorabuena por ello. Seguro que Enric, como ya ha comentado Marc hace un rato, os adelantará algún detalle de todas las actividades que tiene previstas el grupo de espiritualidad de Secpal en los próximos meses, que van a ser muchísimas, o de la jornada nacional, que ha comentado Marc, que tendrá el tema monográfico de atención espiritual y que tendrá lugar en Mallorca. Yo no me enrollo más, me despido con un fuerte abrazo para todos vosotros y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.